Buenas a todas, bienvenida de nuevo al canal, mi nombre es Sara y en el vídeo de hoy os traigo cómo administro yo lo que es la carne bueno, cómo organizo yo lo que es la carne estoy aquí guardando el vídeo de la compra, que ya lo habréis visto y si no, lo dejo por aquí y digo, y si enseño cómo lo administro yo y bueno, me ha parecido una buena idea para un vídeo y así también es un poco un vídeo diferente últimamente no hago uno más que subir blog y la verdad que no me gusta pero es que es lo más rápido que, por lo menos para mí en hacer no tengo que tener nada preparado, simplemente muestro mi día y ya está así que así hacemos algo también diferente bueno, os enseño aquí tengo la carne preparada lo que me vais a ver es cómo embolso yo la carne he limpiado la encimera y todo, la he desinfectado para ponerme a embolsar estas hamburguesas vienen en tres ahí las otras ya las he guardado bueno, pues la otra la he dejado en el blister y esta la he puesto aquí en la bolsita para congelar porque así ocupa mucho menos en el congelador la... la... comemos hamburguesas dos veces al mes así que una, que es la que antes voy a gastar, la dejo sin congelar en el frigorífico y la otra la congelo para más adelante unas... a las dos semanas o así es cuando yo vuelvo a comer hamburguesas entonces cuando la vuelvo a sacar del congelador pongo aquí, como veis, hamburguesa y pongo las unidades que traen y ya está esto de aquí es un contramurlo lo mismo, lo quiero para hacer ensaladas tengo dos bandejas por aquí tengo una y por aquí tengo la otra una sí la voy a dejar así que va a ser para el frigorífico que es la primera vamos a ver cómo os pongo que es la primera que voy a gastar a ver si os pongo más para allá así puedo bajar un poco y no me corto tanto, ¿no? una es para el frigorífico que es la primera que voy a gastar porque tiene de fecha hasta el 15 de diciembre y estamos a 10 entonces tengo 5 días en 5 días tengo que gastarlo yo creo que lo gastaré si veo que no lo iba a gastar antes de 5 días o incluso, bueno, 4, ¿vale? hasta el día 14 más o menos pues corriendo lo pongo en bolsa y lo vuelvo a poner pero vamos, mi idea es gastarlo dentro de como mucho, muy tarde el lunes o el martes estamos a sábado mañana voy a hacer cocido y el lunes o el martes las hago a la plancha para ello me cojo la bolsita que me quedan pocas pero bueno, yo creo que para todos me dará y pongo en la bolsa lo que sería para que lo veáis muslos de gozado para la plancha y pongo las unidades pongo 2, ¿vale? y lo meto en la bolsa y así lo congelo me ocupa mucho menos y ahora como tengo el congelador es que tengo que ir metiendo las cosas a huecos pues mejor todavía pero si no así es la manera de que quepa mucha carne y no tener que ir 50.000 veces a comprar carne y lo que no es carne no sé si me explico si tenéis cuanto es mejor yo me he lavado las manos antes de empezar a lavar y ahora para no firmar toda la bolsa me vuelvo a lavar las manos y... ay, esperad que me suba la pantalada cierro la... cierro la bolsita la cierro bien que salga todo el aire para que ocupe el menor espacio posible y se queda así veis que se queda prensadido no sé si lo podéis ver casi al vacío vamos lo que se puede a mano así tengo pendiente de comprarme una envasadora al vacío pero por falta de espacio todavía no me la he cogido bueno estas alitas las quiero para hacerlas un día de estos por la noche o bien el lunes mañana con el cocido no, mañana con el cocido algo ligero pero la quiero para el lunes para el martes así que también las voy a dejar tal cual ahora los contramulos deshuesados vale que los tengo aquí estas no las quiero ni para mañana ni para pasado ni para nada estas directamente las voy a congelar vale porque esto lo utilizo yo sobre todo para guisos y me he equivocado me acabo de dar cuenta ahora este lo he cogido con hueso y este sin hueso yo normalmente los cojo de huesado porque así lo único que tengo que hacer es partirlo y ya está pero bueno me he equivocado no pasa nada bueno me voy a poner así lejos espero que os oigáis bien yo le he pedido a papá noel o a los reyes magos un micrófono para que me escuchéis bien cuando esté lejos y bueno pues lo que voy a hacer es partirlo a taquitos pero sé que inglés es I want to wish pero bueno eso que inglés es vaya inglés que le han puesto al papá noel así a taquitos ni muy chicos ni muy grandes vale pues así le voy a partir todo vale y ahora cuando tenga todo partido os enseño como lo divido ya tengo aquí el pollo partido y ahora ¿cuál es la división? bueno pues cojo mi calendario mensual ¿vale? donde tengo la comida y la cena que os lo dejo al final del vídeo bien puesto porque esto lo tengo yo pues para mí ¿no? con mis cosas yo os lo dejo mejor puesto al final del vídeo para que podáis hacerle una cachorra de campana de pantalla o lo que sea ¿vale? yo me cojo mi calendario y miro vamos a ver de la semana que sería la semana siguiente que es lo que como ¿no? pues este fin de semana tengo sachichas al vino y cocido eso sí lo voy a cumplir ¿por qué? porque bueno sachichas al vino no lo voy a cumplir porque hoy hemos comido fuera así que hoy no he comido sachichas al vino me los he topado a la siguiente lo hago el lunes o el martes pero mañana si voy a hacer cocido entonces lo que tenga yo de arreglo para cocido directamente va al frigorífico ¿vale? ¿qué es lo siguiente que tengo? pues tengo arroz la cubana chuleta patata quisada el pollo teriyaki ahí yo tengo una comida que va con contramulo pues lo del pollo con teriyaki esto me deduca el día 15 pues si eso lo cambio en el día y el pollo me lo como un poco antes de que me caduque el día 15 que justamente es cuando tengo el pollo teriyaki bueno pues en vez de el pollo teriyaki cómelo al 15 pues por ejemplo me lo como mañana o pasado ¿vale? por ponerte un ejemplo que lo puedes cambiar a la semana siguiente esto ya yo tengo aquí mi calendario luego ya depende de la situación pues me pongo una comida o la propongo o no pero lo que es los ingredientes de esa comida ya la he comprado o sea que la tengo para un día o para otro esto simplemente es para a la hora de hacer la compra comprar justo lo que necesito para todo el mes todos los ingredientes que tengo aquí si me falta algo obviamente si hay algo que tengo pues ya lo he puesto aquí eso es lo primero que hago poner en días salteados cosas que tengo para no comprarlas y aprovecharlas obviamente entonces vista la semana que viene vista la semana que viene al final no tengo nada de pollo ¿vale? solamente tengo el pollo teriyaki no tengo a mí así pilete de pollo con ensalada lo tengo de cena no lo tengo de comida entonces por eso no lo veía y a mí me sonaba que lo tenía pues tengo los muslos deshuesados ahí apartados y de aquí de esta bandeja me voy a dejar sin partir y sin nada porque tiene el hueso me voy a dejar dos para dos o tres depende de cómo me salga y los otros dos para otra cosa ¿vale? y es lo que he hecho con este pollo de aquí lo tengo para dos comidas ¿vale? digamos que venían tres contramurlos en cada en cada parte ¿no? una de las cosas que no he cogido es salmón pero porque estaba carísimo también en Mercadona y creo que en la pescadería de aquí al lado de mi casa lo tenía también más barato entonces me iré a la pescadería pero bueno esas son cosas puntuales que sé que están más baratos en otro sitio por ejemplo patatas patatas tengo guisadas no tengo ni una patata pues iré pero iré a la frutería en el momento que me haga que me haga falta cuando vaya a la niña o lo que sea y voy cogiendo esas cosas que sé que están más baratas en otro sitio pues las cojo en otro sitio la semana que viene que tengo ensalada César pero que pasa que las fechugas me caducan el día 15 las congelo las dos tal cual vale las congelo y listo con transmurlo con puré de patata pues las congelo también que ahora ya lo tengo preparado y así viendo el calendario entero voy dividiendo la comida y voy congelando o dejando en el fresco este pollo me va a servir para pasta con curry uno de ellos y arroz con pollo otro de ellos y el pollo teriyaki otro de ellos los otros dos me los dejo no me he puesto ningún plato más de aquí adelante hasta que termine el mes pues para los días del principio de mes pues ya tengo ahí una comida reservada lo que hago es que repito o repito con el pollo teriyaki o repito con el arroz con curry o algo de eso ya tengo una comida para el mes siguiente y ya está congelo toda la bandeja esta y se acabó ya os digo siempre con mi con mi agenda en la mano y esto es lo mismo uno lo voy a partir en taquitos así como en lágrimitas que lo quiero con la ensalada y lo otro lo voy a hacer filetes para una cena que tengo ahí una cena que es filete empana si tenéis una tabla de cortar pues muchísimo mejor vale pasa que a mi se me rompió no hace mucho que se me rompió y la verdad que entre unas cosas ya no me la he comprado todavía a ver si me la compro a ver si me la compro he visto una de LLB que me ha llamado muchísima atención pero no la he cogido no soy carnicera vale ni lo pretendo ser así que si no se deshuesan así los filetes y le están doliendo bien los ojos pues lo siento mucho pero como lo hago yo vale el hueso desde luego sale sin nada estos huesos los voy a utilizar para hacer caldo o sea que los pondré en otra bolsita porque salen con bastante carnecita y es como si fuera el cascarón del pollo así que yo los reutilizo aquí tengo ya el pollo este lo hacéis para el pollo de billetes bueno pues que voy a hacer ponerlo directamente en un tape y lo meto todo vale y esto ya os digo en vez de esperarme al jueves como lo tenía previsto pues lo hago entre el lunes o el martes vale el lunes o el martes tengo el pollo de yaki aquí tengo otra cena y aquí tengo dos cenas vale yo tengo aquí dos cenas unas alitas de pollo y pollo a la plancha bueno pues lo voy a poner en estas bolsitas sin hacerle nada porque si me quedo tengo para hacer pollo asado lo tengo en el congelador de los contramusles lo que compré en la otra bolsa vale en la otra mes pero si por lo que sea por haciendo caldos tiro de ahí o lo que sea o simplemente para hacer caldo también los utilizo y luego lo pico el pollo y hago una crema de verduras con el pollo picadito y un huevo duro y está buenísimo a mi me encanta eso para cenar lo ceno mucho bueno en fin que para cualquier cosa si no lo quiero para un de este picado o un plato así un guiso de estos pues lo hago para un caldo un pollo asado lo que sea así que lo voy a dejar así entero y esto de aquí pues lo mismo para un pollo y otro antes de seguir como tengo estos sucios sigo si fuese a cambiar de pollo a cerdo desinfecto ahora aquí escribo esto para eso la danza el pollo bueno pues esta ha sido mi fracción de la carne que he cogido más eterno que no lo he dividido nada vale esto ha sido todo todo lo que se lo veis bien vale y esto va al frigorífico y al congelador y nada más hasta aquí el video de hoy me despido con mi ratoncita espero que os haya gustado y os haya servido de idea que os haya servido de idea y si tenéis alguna idea más que no se me haya ocurrido a mí me la dejáis abajo en comentarios que me vendrá muy bien y así el mes que viene renovamos un poquito y puedo añadir algo nuevo por ejemplo el pollo teriyaki no lo sabe hacer y lo he hecho en un momento así lo he aprendido a hacer en un momento bueno lo he aprendido a hacer lo hago a mi manera obviamente y así vamos poniendo platitos nuevos de vez en cuando que si no siempre lo mismo aburre y nada os dejo con el menú mensual si os ha gustado suscribiros para con más contenido como este y dejarme un like para saber si os ha gustado este tipo de contenido y al siguiente mes os explico también como he vivido la carne de nuevo y nada más muchísimos besos muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo chao